¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Aquí es una oportunidad para una corriente completamente diferente a lo que hacemos de bailes, entonces esto hace que ojalá que nuestro público que nos iba a ver en aquellos años que vengan también aquí a divertirse o sus hijos los traigan por acá porque hemos recibido llamadas muy interesantes donde de repente nos dicen mi papá y mi tío o mi hermano que nos iba a ver a sus bailes masivos, a la Expo o a los eventos que han hecho. Ahora me toca a mí llevarlos a que los vean ahí en el teatro y eso ha sido para nosotros pues como siempre nos... algo muy interesante ¿no? ¡Cambiando la conquista! Sí, y aparte pues hay que seguir siempre con tus seguidores ¿no? De alguna manera tienes que buscar, uno como grupo tiene que buscar esas corrientes para ser completamente diferente porque lo hemos hecho en otros estados, en otras ciudades y es algo completamente, es un sentimiento completamente diferente. Yo creo que hasta que no lo vives y lo estás ahí enfrente de ellos es otra emoción, es como parte de una intimidad, existe este acercamiento y es algo diferente porque ves a la gente sentada y tú no estás impuesto a hacer este trabajo y de repente tú tienes... también a nosotros nos responsabiliza y nos obliga a mejorarnos y a superarnos y a saber que la gente que está sentada ahí no es... no lo entretienes igual como cuando estás en el masivo ¿no? pero creo que... pero creo que también es un reto que es superar como personas también como artistas y pues yo creo que llevar este show ya lo hemos llevado inclusive a otros países porque vamos a traer la orquesta que nos... que nos acompaña entonces yo creo que eso es como... este... este... este es lo... lo padre del concierto ¿no? que vamos a... vamos a tocar con la orquesta nosotros como la FLAG, no es la misma orquesta que nos acompaña en la FLAG pero es... es la... la orquesta de la Universidad de Puebla, es la que siempre nos ha acompañado y este... y pues yo creo que eso es reciente pero creo que la FLAG es el que nos... nos ha hecho que no hagamos del disco todavía porque hemos viajado mucho, hemos... hemos tratado de... de cubrir todas las ciudades donde ha sido posible que la FLAG... creo que los Tigres del Norte pueden hacer varias cosas pero yo creo que eh... tienen que dedicarse a lo que se dedican siempre, no van a hacer su... a estar con su gente, con... con... con la gente que los... los... hizo crecer y que están aquí y que crecieron con nosotros... hay... hay siempre... propuestas, después de que salió el Unplug, eh... nos quedamos también nosotros pendientes con... con varios artistas, con varios amigos que... tienen el deseo de participar, no pudieron estar en este disco, entonces eh... siempre la oportunidad y... y las ganas de hacer otro Unplug, pues ahí están... eh... por lo pronto... el año que viene vamos allá a sacar el disco inédito, que ya también hace falta el público ese que... ha sido a los Tigres del Norte por mucho tiempo, ya extraño un disco inédito con corridos... de tres años, ya tenemos tres años que no tenemos un disco... eh... con los corridos tradicionales, con los temas sociales, con los temas políticos, entonces nos estamos... enfocando en eso, pero siempre... estamos planeando futuro, hay un plan muy... muy interesante... para hacer un disco... eh... muy... muy... muy versátil, muy diferente... eh... eh... a lo que fue el Unplug también, así que... eh... eh... pues estamos preparando sorpresas... por lo pronto... que es lo que el público podría... adquirir, podría tener en su casa, y le gustaría escuchar... y eso es lo que estamos haciendo... por eso nos lleva... un tiempo... aparte de trabajar muchísimo... con... con lo que estamos haciendo... físicamente todos los días trabajando, pues... eh... el estar... escuchando canciones, temas todos los días, este... pues... tomando decisiones de... de ese tipo, yo creo que... nos lleva un tiempo... y... 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 a lo mejor sí... puede ser que... que alguna de las... de los temas... vaya... en... en las próximas grabaciones que hacemos... no... no estamos seguros realmente si... si ese sería el camino correcto. Si de repente dicen... ¿cuál es el secreto de tanto tiempo... los tibes juntos? Yo creo que no hay secreto... yo creo que... que una de las razones... también podría ser esa, ¿no? que hemos hecho muchas cosas... a su tiempo... de repente no las planeas... si te salen cosas... importantes... que le dan la... le quitan la prioridad a otra cosa... que ya tenías en mente... y creo que eso es... también de... de las cosas... porque los tibes siempre hemos... de repente... hecho cosas... que nadie más ha hecho... y... creo que... eh... en México especialmente... pues hay mucho talento... hay mucho... eh... vienen modas... viene música... viene... todo, ¿no? todos los días hay cosas nuevas... que la gente puede... escoger... y por eso los tibes... siempre estamos tratando de... el saludo especial... para... así... soy... sus amigos... los tibes del norte... sí... 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 Gracias.